Un plan cuatrimestre, donde nosotros tenemos una planificación de aproximadamente 17 buques, ya nosotros estamos trayendo más de 30 buques mensuales para el país en materia prima. O sea que no se justifica que estén ausentes los productos de la cesta básica en nuestras cadenas de comercialización. Y todos los que estamos aquí presentes somos los responsables de esta situación. La sustraen del bolsillo a nuestro pueblo para impedir su capacidad de acceso a los productos de primera necesidad. Y una industria que no tenga demanda, que solo atienda a un 20, a un 30% de la población, difícilmente se puede sostener en un modelo de gobierno. Y nosotros hemos hecho esfuerzos para que esa economía atienda a un 100%. Y el Estado se ha cargado una cantidad de masa monetaria en subsidio directo para que nuestro pueblo pueda ir a los supermercados que ustedes abastecen con sus productos y pueda tener el interconexión de conflictos. Y esto podamos abrir el tiro realitario al relacionamiento entre actores productivos.